Me ha impresionado mucho la representación que nos han dado sobre la contaminación del mar por lo que estamos pasando porque es una situación verdadera. Me preguntaba cómo nos ahogáis contando plástico. Yo pensad que vosotros que ibais de azul erais el mar y el plástico como que os atrapaba y debéis escapar pero no podíais. Habéis mezclado la danza que es una obra de arte espectacular y el reciclaje que es algo que estamos sufriendo y tenemos que hacer. Muy interesante cómo de repente aparecieron dos personas en azul, cómo dieron la representación de la botella y cómo habéis entrado en el mar. Y por culpa de la contaminación no poder haber salido. Música 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 Gracias.